Mi nombre en español es Ignacio Quiriateque López. Mi nombre tradicional, yo celebro baile, es Quaetofiama, en la cual el nombre me lo puso mi abuelo, que significa una astilla del palo mochilero. Él es el encargado del baile de Yadiko, él quedó como responsable. Yo asumí esa responsabilidad, o sea, porque yo conozco esa palabra, lo sé, esa palabra de mi abuelo. Toda la ceremonia lo enseñó, entonces él nos dice, bueno, ya yo hice amanecer la palabra, ahora aprendan y cuiden. De esa manera nosotros, digamos, tenemos ese baile de Yadiko ahí. Simplemente ahora lo estamos enseñando a los majos niños, a los majos, para que ellos aprendan también y lo vivan, y que eso no se pierda. ¡Gracias! 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 Uno CHATAS De Yadiko, el Yadiko en sí. Bueno, ese es una boa, ¿no? Tiene el figura de una boa, el Chatiko. Pero es una boja de vida, de un futuro, de un pueblo. Pero mitológicamente él es un hombre que no tenía los órganos genitales. Él para tener hijos, él nunca lo tosó, él se dependió del hermano. Él les dio un día a los hijos, bueno yo no puedo seguir viviendo más con ustedes. Entonces me voy a quedar aquí, en este palo, para que usted me cuide. ¡Listo! Entonces los hijos empezaron de una vez a cantar encima de ti. Ahí fueron donde se originaron el baile del yuake, el menizai, el zuki y el yadiko. Y desde ahí empezaron. Eso significan los estantillos, ya muchas veces lo han dicho. Este es el menigibunayma, este es el kudabunayma. Noinibunay, yuabunay son los cuatro hijos que están dentro de la maloca. Esos son los básicos, la base. Entonces cada uno de esos cuatro estantillos que están en la maloca de nosotros, ahí en la comunidad. Cada uno de ellos está encargado de un reino. Y el señor Noinibunayma que hace el baile del tablón del yadiko, él está encargado de mirar la parte más fuerte. Entonces, por lo tanto, el baile aquí en nuestra historia es muy importante. Es para la alegría de nosotros, es como sacar todas las tristezas que tenemos nosotros, o curar algunas enfermedades que podemos sentir, salir de algunas dudas que tenemos, los rencores que hay entre caciques y otros caciques. Por lo menos el baile todo se cura, se purifica. Para nosotros pues es vida, es un plan de manejo de la naturaleza, donde viene todo a purificar. Queda todo normal de la vida, tranquilo. La preparación de ese baile dura 15 días. Y la preparación sobre todo tiene que contar con buena coca, buena anvil. No tiene que tener suficiente comida para hacer un baile de dejo de yadiko. Todo baile empieza desde la echada de yuca. Desde ahí parte. Toda la cuestión de narraciones, la parte ya de consagración, empieza desde el momento que se empieza a echar la yuca al agua. Desde ahí todo surge. De ahí para allá viene ya la preparación de amarre, tamal, de hacer cazabe, cernito, pero ya la segunda parte. Pero la primera es desde la echada de yuca al agua. Desde que Maduro sacó machucó, de ahí empieza. 15 días antes usted lleva la invitación a la gente, pero es para que la gente haga cacería. El dueño del baile, el que hace el baile, él le entrega el anvil al invitado. Un anvil por ahí así de largo con mis brazos, así de grueso, así de largo. Entonces le lleva a la gente, bueno aquí le traigo este anvil. Llevenme esto, machupen esto y me hacen cacería. Traiga todo desde ratón hasta danca. Y faltando tres días, entonces nos baja a otro día de la gente. Bueno, ya yo terminé. Ya terminé de hacer la caguana, ya terminé de hacer tamal, ya terminé de hacer cazabe, ya tengo listo el anvil, ya tengo todo listo. Ahora sí ya los vengo a invitar para que ustedes lleguen en mi maloca, lleven la cacería que ustedes mataron y yo les voy a dar anvil de lo que yo hice, voy a darle de comer cazabe, lo que tengo. Bueno, ya los vamos a compartir. Todo el mundo se prepara, uno, dos, tres días. O sea de pesca, o sea de cacería trae. Todos llegamos. Ya en víspera estamos bien. Llegó la fecha, bueno, todos en la noche de venir, toda la noche ensayamos las canciones. Llegamos y ya llegamos acá con todo lo que traemos. En esa noche nosotros conjuramos, consagramos, rezamos al anvil, curamos el anvil, curamos la caguana. Por eso es que anoche estaban en concentración, para endulzar todos los pensamientos, los corazones de las personas que llegan. Cuando llega y chupe el anvil, inmediatamente se le cambian los pensamientos que tiene. Toma la caguana, se le endulza todo. Entonces ya usted queda normalmente normal. Usted puede venir muy enojado, muy bravo con alguna persona, pero hasta ahí usted llega y frena. De ahí para allá, pues uno espera que llegue la gente y ya. La gente llega, trae sus regalos, entran, bailan. A los que termina descantar la entrada, entonces ellos descansan un ratico para pagar lo que ellos traen, los regalos. ¡Eso es Cairugo! ¡Eso es Cairugo! ¡Eso es Cairugo! ¡Eso es Cairugo! La gente trae su cacería, el dueño del baile le da el tamal, le da el cazabe, le da ñame, le da el anvil. Es el pago de lo que trae. Si trae danza, ese sí es tan chavo le da. Y cuando usted se rilla... El bulto de tamal, porque ahí lo tiene que pagar bien. Pagándole la cacería que traen cada uno, es el pago de la cacería. Él está levantando para que la gente estén pendiente de la cacería que trae cada uno para que vengan a reclamar el pago. Es como el cambio, el trueque. Entonces, termina eso y empiezan, ya el dueño del baile le entrega al otro, un totumado de mambe para que lo reparta con su grupo. Estarrado. El mambe ya. Bueno, lo suyo. Ojo, lo llaman por los nombres tradicionales a cada uno. Aquí está, aquí está. Bueno. Ahí sí, canten. El cacique que está sentado y pues él está concentrado. Oja que el ambiente que él quiere sentir es que a él lo nombren. Esa es la idea. Está concentrado ahí. Cuando llega y lo nombran, por ejemplo, me dicen Jaime López. ¡Eh! De una vez grito. Estoy contento porque me están nombrando. Eso es lo que él espera. De una vez coge y le mete la mano en el canaltico. A darle ambicito de una vez. Al que está cantando. Y lo mismo hace cuando nombra a la mujer. Ella se para con su casabe. O los acompañantes. Nosotros decimos los nacos. Con su casabe. Y entonces va a bailar. Y la compañera, el cantante, la mía, la hermana. Me recoge. Es el pago que se hace. Entonces los cantores se unen. Dos, tres, cuatro, cinco cantores. Ahí mismo pegadito. Y empiezan a cantar. Cántalo, canta, no, canta. Y bueno. Ya cuando ya le toca al otro. Entonces de una vez se va a soltar. Arranca el otro. Igual, igual. Y ya da hasta que se cansan los cantores. Se cansan los bailarines. Se acaba la caguana. Se acaba el ambil. Se acaba el nombre. Se acaba todo. Y así termina el baile. Suidaditos, cansaditos, alegres. Todo el mundo haciendo el comentario. Y todo el mundo nos vamos para la casa. Bien alegre. A contar todo lo que le pasó en la casa. Muy bien. Esa es la finalidad y el objetivo de hacer el baile. Y así que es como más curativo. Más de arreglar los problemas territoriales. Reactivar el tema de gobierno. Volver a decirle a los viejos. Bueno, aquí como que estamos fallando. Y algo anda mal. Por esa razón que a las cuatro de la mañana. Uno llama a todos los viejos. Y le da unos tres, cuatro. Ambilcito, mire. Bueno, usted, abuelo. ¿Usted qué miró? No, yo mire esto. Bueno, ¿usted dónde estaba enfermo? No, yo estaba enfermo en mi rodilla. ¿Y qué pasó, abuelo? ¿Cómo se siente? No, ya estoy bien. Y usted, no. Bueno, ¿ahora cómo está la gente que usted trajo al baile? No, la gente se portó. No, pero muy bien. Nadie dijo nada. Y el que venía un poquito enfermo se mejoró. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, ahora pues con esa palabra que yo traje, que lo voy a dejar aquí en su mambiadero y aquí en este totumo y en esa caguana que tomamos que alentó a mucho. Tiene que cuidarlo. Nosotros, que vamos a ir a la maloca de nosotros, lo vamos a ir a cuidar y le vamos a enseñar a la juventud que así es. Y usted nos cuida de esa palabra que vamos a cuidar a todos. Entonces, de esa manera nosotros hemos culminado, digamos, el baile yadiko con la bendición de los bienes. Tiene la importancia y al final es ver cómo es la convivencia humana, que sea sana y que estén tranquilos y no que estén enfermos. Y fortalecer la unidad en cada una de nuestras comunidades. Ese es el objetivo de hacer el baile yadiko. Ese es el objetivo de hacer el baile yadiko con la bendición de los bienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!